La actriz Irma Mauri, sin lugar a dudas, es una de las actrices que más extraña el público en la serie El Fondo y Sitio. Recientemente, la popular Doña Nelly se volvió a reencontrar con sus compañeros de la serie, quienes no veía desde hace mucho tiempo. Irma Mauri estuvo alejada de la televisión y quiso priorizar su hogar y sus mascotas, ya que no tiene hijos. La actriz es una animalista de corazón y no duda en apoyar a los perritos. El reencuentro emocionó a todos, en especial a la actriz Magdielo Gass, quien abrazó y besó a su madre en la ficción. El actor Gustavo Bueno también abrazó a su colega, a pesar de que recientemente se mostró incómodo cuando le preguntaban por el regreso de Doña Nelly. Otro de los personajes que le gustaría ver al público es el de Nicolás de las Casas. Recordemos que hace un tiempo el actor Andrés Vice visitó el set de las Nuevas Lomas cuando sus compañeros no estaban grabando. Aunque los productores están optando por contratar a un elenco juvenil, el público quiere el regreso de los históricos. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Brave.